Un ingreso a cuenta del impuesto a las ganancias del próximo ejercicio, que finalmente hoy se plasmó en una declaración jurada, que establece, bueno, esto, un anticipo a cuenta del próximo declaración jurada del impuesto a las ganancias para las sociedades de capital, y este define un universo que está compuesto por aquellas que hayan tenido en la última declaración jurada un resultado igual o mayor a 100 millones de pesos, o que el resultado, este es el impuesto en términos de impuesto determinado, o que el resultado del último ejercicio, sin tomar quebrandos acumulados, haya superado, sea igual o mayor a 300 millones de pesos. Este grupo de empresas, que se estima que es el 1%, tendrán que pagar este anticipo, que será, en el primer caso, si el impuesto determinado fue de 100 millones o más, un 25% a cuenta de la próxima declaración jurada. Y si el resultado del ejercicio fue mayor, sin contar los quebrandos acumulados, fue mayor a 300 millones, pagarán un 15% de este anticipo, en este carácter de anticipo extraordinario.